Gonzalo Castro golpea el Chori, salta la barrera, vuelve el balón a Gonzalo Castro. La barrera que igual ha ganado un metro y medio. Balón colgado por De La Bella, Griezmann controla Griezmann con la zurda. La pierna derecha era la buena, él confía más en la izquierda, llegó rapidísimo.